Estas imágenes que son más que lamentables. Esto es el fondo del hospital. Allí usted ve una ventana, bueno había cortinas, se reúnen todos los agentes de APS. Así está, en estos momentos si usted va al hospital Juan Domingo Perón. Es más que lamentable. Esta mugre, agua que está en todos los lugares. Miren, no sé si sirve o no para que se depositen las larvas del mosquito Aedes aegypti. Pero hemos recorrido esto alrededor de las 13, por eso hemos venido tarde también. Porque queríamos mostrar este material. Estaban trabajando allí algunos empleados, ellos manifiestan. Esto también es, esta cámara pertenece a este predio. Y estábamos verificando que había allí, no somos biólogos, nada, somos periodistas. Pero queremos mostrarles a ustedes cómo también se vive. Porque allí hay gente que trabaja en el hospital Juan Domingo Perón. Una desidia y un abandono total. Esto es una vergüenza. En un nosocomio, el más importante, el de relevancia de la zona. Doctor Gravanago, doctor Gentile, usted que es un profesional de envergadura. ¿Qué opina de estas imágenes? Ese contenedor tiene y se retira una vez en la semana. Tiene estas bolsas que usted ve allí, donde se depositan. Esas bolsas de color rojo solamente sirven para el residuo patológico. No sé por qué razón están allí, con la basura común. Pero esto es lo que se vive. La morgue del hospital, la gente del 911, estuvo trabajando, gente de criminalística que está trabajando en la morgue del hospital, no podían estar ni siquiera adentro. Este es el contenedor que Agrotecnica Fueguina lleva y cambia una vez en la semana. Así está el hospital Juan Domingo Perón, el hospital de relevancia de toda la zona. No se podía estar. Imagínese nosotros que fuimos solamente a capturar estas imágenes, lo que debe ser para la gente que tiene que trabajar allí. Y de la morgue, mire, ni en la farmacia se aguantaba el olor que despedían desde ese lugar. Era tremendo la gente que estaba trabajando allí, insisto, de la policía, de la parte científica, estaban con sus equipamientos y lamentablemente tenían que salir afuera, pedían la bandina que lleven algo. Así está. A ver si la municipalidad también hace algo.